Los estudiantes del curso de administración llegamos al reto de la semana número 3. Quiero pedirles el favor entonces que lean del libro de Juan José Sánchez de la página 51 a 56. Lean por favor La construcción histórica de la administración pública como objeto de estudio. Es un fragmento muy corto, quiero que lo lean porque es importante introducir como este contenido. Esto lo tienen que leer todos en general. Y luego va a aparecer allí en el reto, de acuerdo al número en el que termina su cédula, su documento de identidad, unos fragmentos, algunos del 21 al 29, otros leen del 29 al 50 y otros del 57 al 70. Allí es donde están descritas algunas de las civilizaciones y esas contribuciones que ellas hicieron. Entonces su tarea va a ser leer este obligatorio, 51 a 56, y el que les tocó y luego explicar cómo le han contribuido. Eso que acabo de leer de esas civilizaciones, la China, la Egipcia, la Sumeria, la que le tocó ahí en su fragmento, o tres que usted elija, cómo le han impactado a la administración pública y cómo le han impactado a la administración privada. La mayoría de ustedes va a trabajar en el sector privado, es verdad. Pero, pero, hay una proporción de cerca del 32% de los egresados, 32-35% que según las estadísticas de egresados, trabaja o ha trabajado en parte de su desarrollo profesional en la gobernación, en la alcaldía, con proyectos, etcétera, como contadores públicos, de manera directa o indirecta, y eso hace que tengan que relacionarse con la administración de lo público. Entonces, en esa medida, pues ustedes tendrán, además ustedes como contadores públicos, dan fe del hecho económico, del evento de transacción que hizo ese actor privado y le dan fe al Estado. En esa medida, entonces, es importante que entiendan que las contribuciones de la administración, de las civilizaciones y las administraciones públicas han dado aportes a lo público y a lo privado, actualmente. Eso es lo que quiero que hagan. Entonces, un mapa conceptual en el que digan, vea, leí de la 51 a la 56 y el fragmento que me tocó fue, eran estas tres civilizaciones, China, Sumería, Egipcia, o elegí esta, Azteca, Tolteca, Olmeca, Chircha, Caribe y Arawak, y esas civilizaciones contribuyeron con estos elementos que son ancestrales para la administración privada moderna y pública moderna. Eso es lo que quiero que hagan. Un esfuerzo mental, creen, creen, no se amarren, o sea, sean libres, interpreten lo que leyeron, o sea, no se amarren, se amarran a un contenido teórico. No me van a venir aquí a hablar, pues, de cosas que se les ocurrieron traídas del cabello, pero sí sean libres con base en lo que leyeron proponer. Yo creo que lo que aportan son eso y creo que esto es evidentemente un aporte a lo público y eso es evidentemente un aporte a lo privado para que empiecen a tener criterio argumental que eso es algo importante a desarrollar en el profesional del ITM.